Julio César Chávez, ex campeón mundial y considerado uno de los mejores boxeadores en la historia, recordó cómo se dio su relación con varios de los narcotraficantes más buscados del mundo. Al hacer su vida en Culiacán, Sinaloa, Chávez tuvo contacto con Joaquín, el Chapo Guzmán, Ismael, el Mayo Zambada, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, Juan José Esparragosa, el Azul, entre otros capos. No puedes negarte a darles un saludo, es mejor tenerlos de amigos que como enemigos, relató Julio. Llegaban dos camionetas blindadas, llenas de gente armada que decía, te quiere conocer el patrón, vamos o te llevamos, yo iba por las buenas y es por eso que conozco a todo el mundo y no me pasó nada, si me hubieran negado ya me hubieran matado, dijo el ex boxeador al periodista Javier Alarcón. Chávez admitió que conoce a los narcotraficantes, todos han sido amigos míos, pero hasta ahí, esa gente, si tú los conoces, es gente buena, señaló Julio.